¡Pastu mía! Hola amigos, soy Guardate y estamos aquí con un video random Y me encuentro aquí con Virocraft que está viendo para... Bueno, no sé para dónde está pegando, si estoy yo a su derecha ¿Y por qué no me puedo salir? ¡Eh, eh! ¿Qué te pasa? ¡Corre! ¡Eh, eh! ¡Eh, ato, ato! ¡Eh, eh! Ah, pues me salgo por aquí, negro Y ahora por sorpresa por acá Y la dificultad lo tengo en el monedio ¡Eh, pero qué rayos! ¡Eh, eh! ¡Ja, ja, ja! Soy Jasmine, aquí yo, yo soy Jasmine ¡Eh, pero qué rayos! ¡Mira, nos matas! ¡Ah, huevo, huevo, huevo! ¡Ven para acá! ¡Oh, hueva, hueva! ¡Oh, un esqueleto! ¡Ok, me mataron! ¡No, por qué me matan! Bueno, me quedan de matar Y lo tengo en un modo difícil, así que si nos matan con dos golpes, pues... Pues perdemos todo y eso es lo que no quiero que pase Por irnos en cada, cada lugar Bueno, pues él va a vivir conmigo Nunca se escucha muy raro, pero él va a vivir conmigo ¡Sí! También cuando sea muy grande ¡Ja, ja, ja! Y en lo que hago todo eso Primeramente vamos a irnos a un videoblog en Minecraft ¡Adiós! ¡Pas, chumilla! De lo más oscuro de la oscuridad Bueno, pues él ¡Ah! ¡Oh, soy Zona Luz! ¡Hola! Yo soy Zona Luz de acá ¿Cómo están, amigo? Yo soy Virocraf, con mi amigo Word of the Play Vamos a seguir un nuevo video para su canal de Minecraft Es... No, no sé qué decir ¡Mierda! ¿Quién es? Mi trasero ¡Ja, ja, ja! ¡Está cuadrado! ¿De dónde? Mi trasero ¡Dame, dame de eso! ¡Puta madre! ¿Cómo están? Soy Virocraf, con Word of the Play En un nuevo video para su canal ¡Pfff! ¡Ya! ¿Qué? ¡Mejor de ese campo! ¡Ah! 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 ¡Quíjate! ¡Estoy cagando! ¡Ah! ¡Corre, corre! ¡Ay, mía! ¡Un creeper! Alejate acá, acá ¡Oye! ¡No! ¡Me lo tiran aquí! ¡A mi! ¡Iii! ¡Te moriste! ¡Mierda! 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 ¿What the f... Estuve al punto de la muerte, wey ¡Volví! ¡Volví nacer, wey! ¡Volví a nacer! ¡Criper, criper! Al ratonero de mierda Ey, no me pere Sí, caben con los A la mierda Yo voy a estar apareciendo Dos hombres ahí, wey Bueno chicos He mandado a Virocraft A que mini Pero como que ya está tardando Y vamos a ver que está haciendo Bueno, aquí vamos a bajar No veo el nombre Vamos a ver ¿Qué estás haciendo, DLS? ¿Qué te pasa? Estás trabajando piedra, wey ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti, wey? ¿Qué es este? Sí, yo Mierda No esperes, me estoy metado Bueno, wey Yo como perturbador, wey Pensando que te la estaba Estaba dibujando Que estás haciendo un entorno feliz, wey Que estás picando piedra, wey Y apenas vas ahí, wey ¿Dónde está el fondo, wey? ¿Qué pasa, Josechu? ¿Qué pasa, Josechu? Bueno, vemos una puesta de sol Bueno, de luna, wey ¿Cuál sol, wey? No hay luz No hay sol apenas a salir, wey Ahí viene, wey Estoy esperando la puesta de sol, wey Porque será chido, wey Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene, ahí viene Eh, wey, ¿cómo tarda, wey? El marito sol, wey, el subir, wey ¿Qué me estás viendo tú, wey? El de YouTube, wey ¿Qué me estás viendo, wey? ¿Cuál? ¿A quién? Tengo una espada de piedra Que te puedo matar, wey ¡Quítate, wey! ¡Vean el trasero de mi, lo que le da, wey Está encuadrado, wey Ya casi, wey Ya casi llega la puesta de sol, wey ¿A dónde, wey? A ver, mira Ahí está Ah, aquí está Ya me he asustado, wey Mira, ocupamos caña, ¿verdad? Pues sí, wey Caña, pa' azúcar, wey ¡Qué peda, wey! ¿Qué pasó, wey? No sé, wey Creo que se cerró el server, wey Por cerrar el laterno, wey Bueno, vamos a entrar al laterno Ay, pues el chulo, mi hijo Bueno, pues de aquí, después de todo esto Lo que habíamos pasado, wey Después del corte, wey Puro peda, nos sacaron del juego No sé por qué, wey Si no, si violaron, no sé, wey Creo que era su caso, wey ¡Ay, mierda! Así que, pues mejor, wey Nos despedimos aquí de los videos random Y vamos a los videos random de De hace mucho que no subo esto No, pero la última vez que subí Creo que fue Con el video craft otra vez O no sé cuándo Pero vamos a irnos a otra vez En los partidos random En live craft O si no, en diamond craft Así que Espera, espera Así que ¡Woo! Vámonos ¡No! Hola, yo soy Salmo4500 aquí Como cuando tenía el otro skin secundario Este me hice skin secundario De hace mucho que no subo con este skin Y vamos con el intro Que de hace mucho que tampoco no lo uso Bueno chicos, vamos a empezar grabando Y pues Si nos tocó con Nuestro amigo Christian Y no sé por qué entré a esta partida Porque aparte yo no había escogido nada Y yo no entiendo De este server de Ni mercadería La primera vez que lo juego Así que vamos a Ok No nos estamos confes Dice mi amigo video craft Que está muy feo la partida Así que Vamos a salir Bueno, porque aquí Estamos cogiendo partida Y vamos a la de Trish Lleva dos Diez de dos Ah, ya está wey Tenemos que matar a la izquierda Vamos a matar a la izquierda Ok, aquí nos cuesta dinero Wey No sé cuánto dinero tengo Pero no quiero comprar nada Wey Porque No sé si es Eh wey Hace mucho que no juego a esto Wey Las series que estoy usando Wey Que pronto van a ser Wey Las ando planeando Yo subo Una serie cada mes Wey Cada mes Wey Y lo subo hace tres meses Wey Que no subo Nepoyalán Wey Y chupa alán Wey Si la voy a subir Wey No se preocupe Si lo voy a subir Ok Wey Vamos a usar La experiencia Para la fuerza Y esperemos Que no nos maten Wey No sé por qué El coche está feo Wey Me mataron Mierda Ok mataron A mi amigo Biocraft Ok aquí Él nos está disparando Uy Así de simple Ok lo vamos a matar Aquí Ah si lo iba a tirar Pero por qué Se escucha tan feo Los trenos Wey Muérete No por qué Pero cuando me hubieras Dicho por meternos Eh que anda tú Goku 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 Eh que te pasa Goku No está calmado Wey Bueno pero Mira está aquí A la izquierda de nosotros Está al lado de la Ay te he tomado Sado auténtico Estoy acostumbrado Ya no creo Mande ¿Cuál es quien? Ah es que en el otro No estoy registrado Y tuve que Era mi segunda opción Usar este Por eso Ah es que me gustó El otro Y por eso me puse HitGamer Lo tenemos atrapado No nos ve No nos ve Ah es que en el otro Trapada 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 Ah es el Veja gamer Ay estúpido Trabada Trabada Te veo Es que no me vio El vato Pero que rayos No me tocó nada Ando vici chicos Ando vici Que pedo No me tocó Nada en el cofre Y ninguno de los dos Me tocó O sea que no me tocó Nada Anda vacía Anda vacía El cofre Ok wey Me acaban de tirar Unos huevos Y nacieron Dos pollitos Espero que le den Dislike a este video Porque me mataron Wey No podía agarrasarla Wey Vatos Bueno Vale tolac de micro Y esta skin Ya no la voy a volver a usar En la vida Bueno si Pero cuando quiera Si es la caña Así que yo me largo Con este intro Bueno no me voy a ir Con el intro Mejor me despido Con Dame cinco cubitos Eh wey Aléjate Por favor Gracias Y nos vemos Adiós Y nos vemos Y yo soy Bueno ya dijeron Bueno Bueno Él es birocrap Y yo soy Guardateclen Y esto ha sido Livecraft Minecraft Skywars Y hasta la próxima Bye